cómo están amigos acá tenemos un free mech un chiller donde en una visita anterior encontré una fuga con este tubo de recibidor bueno sería la llave de servicio así que ahí les muestro un vídeo entonces yo dije bueno cómo voy a solucionar esto porque este mismo tubo no lo voy a conseguir entonces si compro uno nuevo tengo que hacer a armar toda la cañería y 7 octavos yo estuve mirando el mercado no tenemos nada en 7 octavos y por ahí lo que yo podría usar era uno de tres cuartos pero el cliente me dice sabe que tenemos uno otro free mech igual como éste pero está como como un esqueleto vamos a decir me imagino que falló el intercambiador ni me acuerdo qué había pasado con ese y así que me dice que lo saca de ahí va a salir más barato más conozco y bueno si lo quieren hacer así ningún problema y acá a la vuelta tenemos otro free mech con el mismo tubo de recibidor ahí así que es lo que el cliente quiere pagar así que sacando esta llave y se lo mando al otro uff estaba apretado eso eso sí así que es así que un poco de lubricación ahí y con el igual ten todo se puede acá y aflojo y entre todo está y ahí nomás vamos a decir a ver si se puede mirar adentro así que ahora se lo lleva al otro ok bueno ahora el y 10 sería cortando el otro y instalando este acá a ver cómo a ver cómo queda no si queda hermético así que cortar tengo que desoldar este niple acá también pero mismo proceso vamos a hacer esa cortar y ahora a desoldar comenté mal acá dije que iba a cortar pero no ah tengo que desoldar el otro si lo corte que es este acá pero acá ya fue que la tuerca ese que va hacia el tubo ah tengo que desoldar y acá sí también lo mismo desoldar y mandar este 1 ah 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 ¡Gracias! 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 Mientras que la llave se esta enfriando el proximo paso es cambiando el filtro ya le saque los bolones a ver en que estado esta esto ok voy a poner eso ahi con cuidado el resorte este tambien ah super sano como si fuera que que se cambio hace poco bueno algo ahi espero que que sea aceite eso voy a ver si ah este lugar no es ideal esta todo sucio aca a ver creo que es aceite eso ahora me fijo me imagino que si aca tenemos los contenidos del filtro un 48DM de Danfoss asi que viene enrollado en un papel que es para limpiar adentro o para limpiar las manos si quiere pero yo lo uso para limpiar adentro si hay basura esta aca esta bastante sano un poco de aceite abajo pero eso se limpia ahora tenemos las juntas varias juntas depende de la carcasa que estan utilizando asi que aca esta la junta vieja y despues tienes las gaskets son como unas juntas de no se si es algodon o algo ahi pero bueno se pone en cada lado del filtro este filtro de piedra asi que voy a limpiar aca a ver que que saco de aca bastante sano si no un par de particulares pero nada nada grave amigos asi que voy a seguir con esto y lo armo todo de vuelta aca y aca llegamos a este punto demoro un montonazo tratando de poner esta tuerca de vuelta al tubo tuve que desarmar toda la chapa este lo alens aca moverlo pero ya esta asi que arme todo y ahora lo voy a presionizar a ver que a ver que encuentro no? a ver si esta todo hermetico esto aca vamos a mandarle por la alta asi que a presionizar estoy conectado con el tubo recibidor y el solenoide ese paso esta cortado asi que solo voy a presionizar lo que serian los cabezales la descarga hacia el solenoide asi que vamos a vamos a hacerle una purga no se aunque es nitrógeno nada mas jaja y vamos a abrir asi que puedo wow ahi va ok parece que estamos todo bien aca lo mande hasta esta 2.75 ahi casi solo en el lado de alta pero seguro esta por las báibulas o lo que sea seguro esta pasando pero si 2.75 y todo esto asi que estamos como bien esto aca donde perfecto esta tuerca aca tambien por abajo asi que no esta mal estuve comprobando el filtro tambien que no hay burbujas que no hay burbujas por ningun lado voy a investigar un poco mas y despues si esta todo bien le mando la presion tambien por ah por la baja ahora lo que voy a hacer ya que tengo 300 psi en la alta me conecte o me voy a conectar ahora aca en la baja asi que asi que tiene algo de presion algo minimo ahi porque esta pasando como les comente por la descarga aca o por el mismo solenoide pero ya que esta todo germetico aca le voy a abrir el paso aca bastante presion jaja ah pero bueno el el mismo a ver la baja de expansion me lo me lo mantiene a 80 al menos que no es asi asi que la value de expansion ah lo mantiene a 80 porque tiene una apertura ahi maximo de 80 100 lo que sea ahi esta aca aca cambie de manifold porque quiero llegar a un equilibrio entre la baja y la alta el otro manifold que tengo es de de baja presion solo me llega hasta 120 y no no quiero dañar las cosas asi que vamos a abrir la baja y ahora la presion de la alta ya se me va a pasar por la la baja ajá asi que vamos a ver que equilibrio vamos a llegar a menos de 200 eso si parece si y lo voy a dejar unos dos dias porque este equipo no es de aca es de otro sector que estaba en desuso y supuestamente que si andaba pero por la duda le mando nitrógeno un par de dias asi se que esta todo germetico que no hay problemas mas que nada que el intercambiador esta todo bien ahi porque si le meto 15 kilos de refrigerante y eso pierde no hay problemas aca llegue a un equilibrio de 200 ambos lados asi que todo abierto aca yo ahora vuelvo en dos dias pero ustedes me van a ver ahora en un segundo de vuelta aca en lo mismo no y asi de uno ya llegue de vuelta dos dias despues ahora vamos a ver que presiones tenemos mas o menos estamos a la misma temperatura esta vez un poquito mas fresco como ahora es en la mañana pero voy a ver la presión de la baja primero porque es esta aca que me preocupa ok yo estoy totalmente conforme con eso amigos totalmente esta aca vamos a ver deberia leer lo mismo 200 si no se si se ve mucho ahi ahi esta poquito menos de 200 esto esta bien amigos asi que yo ahora lo voy a mandar un poco de ah bueno no lo voy a mandar nada jejeje le voy a sacar el nitrógeno y ah vacio aca no se desperdicia nada aca aca ahora tengo la bomba encendido asi que le vamos a dar su tiempo en marcha para que haga su trabajo le podria ayudar ah tengo la manguera de media pero ya estoy muy muy vago para eso ahora ah asi que una manguera mas ancho no para que tiene mas fluo mas cabal destacar toda la humedad lo puedo conectar aca en la descarga pero yo lo lo estoy haciendo de la manera jaja que que también funciona en el lado de baja lado de alta línea liquido y tengo el paso aca abierto del solenoide despues miramos los micrones ok vamos a ver con el vacuometro a donde llegamos ya lo tengo un tiempo ahi en marcha la bomba asi que deberia estar a menos de 1000 si esta todo bien a ver a ver si me marca algo no me marca nada hey 410 bueno lo voy a aceptar entonces jaja 410 ajaj asi que me parece bien voy a dejar esto un rato mas tengo que comprobar un par de cosas aca tambien con el tablero mientras que estamos haciendo el vacio ahi quiero comprobar como este equipo estaba recién a recién lo instalaron hace 1 o 2 semanas atrás asi que vamos a ver 3.90 entre 1 y 3 1 y 2 ahora 3.89 2 y 3 3.90 perfecto ahm vamos a darle los fusibles todo bien ahi fusible fase 2 todo bien fusible fase 3 perfecto asi que esto si se puede encender tengo otros fusibles aca tambien para comprobar esto aca es creo que es comando o puede ser para los ventiladores a ver me marca o no me marca oh oh ahi esta abierto ah ahi esta ok el otro aca ahora fase 2 cerrado 3 cerrado ok mas aca tambien asi que voy a voy a seguir comprobando todo que no hay ningun problema que esto se puede encender y despues bueno apago la bomba aca voy a cortar mi bomba porque ahi clavado 400 450 500 lo que sea mas o menos no ah mejor que esto no le puedo dar asi que ya tiene un tiempo en marcha conozco mi bomba asi que ya veo que no tengo mas vapores saliendo y el ruido ahora es calmo ahora nada vamos a cortar todo lo que tenemos en la baja igual a la alta asi que asi no mas corto en ambos lados voy a cortar ahi y le tengo que mandar el refrigerante a la alta todo liquido aca me marca 14 kilos con la la garafa voy a resetear ahi hacer una purga hasta que sale liquido eso sera suficiente y ahora en este caso solo en la alta solo en la alta solo en la alta hasta que tenga un positivo no quiero echar mucho porque aca no tengo la bomba encendido todavia asi que asi no mas tengo un positivo ahora le echo un poco mas ahi no mas ahora tengo que averiguar para encender la bomba este porque si no lo que pasa si yo sigo echando refrigerante hay posibilidad que que hay agua aqui dentro estancado el mismo frio no del refrigerante me me congela el agua y y chao intercambiador asi que vamos a encender la bomba y aca lo que tuve que hacer es puentearle la bomba hacia arriba al lado del contactor la entrada por el que no encuentro en la programacion del controlador para dejar solo encendido la bomba como tiene una alarma ahora de baja presion parece que corta todo y no me enciende la bomba pero yo necesito la bomba encendido asi que este es asi no mas hasta el momento asi que vamos a darle 380 compresor todavia cortado tambien estuve comprobando si si habia un corto de batiera con ese compresor o algo asi pero parece que esta todo bien ahi con eso si esta clavado es otro tema asi que ahora esta bomba deberia estar encendido parece que no eh no encendio porque el guardamotor me olvide ahora si ahora deberia encender ahi esta encendido ahi esta encendido vamos a ver que presion me da bueno al menos agua tiene no tengo que hacerle una una purga al sistema tiene agua constantemente pasando por ahi ok bien ahora si ahora si vamos a seguir con la carga ya que tengo la bomba encendido toda en alta y ya saque tambien el el iman para el solenoide le mande la bobina de vuelta ahi asi que voy a echar todo lo que puedo ya casi voy por 2 kilos bueno hasta el momento aca se clavo 8 kilos y medio mas o menos ahi cercano voy a cortar la carga ya que no puedo entrar nada mas por la la alta y tengo que seguir viendo el tema de la de la bomba porque si parece que tiene aire ahi esta fluctuando si ahora me fijo bueno ahora si puedo resetear la alarma de baja que tengo ya que tengo una presion de 90 ahora en la baja asi que le damos el reset a ver si me la agarra ahi esta exit ahora deberia encender tengo que poner la chapa este tambien en su lugar bueno aca recien encendido el compresor asi que dejó de parpadear ahi le voy a mandar a si bueno le tengo que seguir mandando el refrigerante lo tengo 8 kilos ahi asi que de a poquito le mandamos aca tengo aca tengo el otro garrafa como resetear hacerle una pulga hasta que sale liquido ok y con 2 kilos mas vamos a comprobar las cosas porque el equipo dice 15 kilos porque el equipo dice 15 kilos pero el condensador de este equipo no es original es mas chico si ven las chapas aca asi que el condensador es asi antes era tenia mas área superficie asi que por eso le voy a echar un poco menos de refrigerante creo que voy a dejar la carga asi como esta amigos porque tengo una columna lleno de liquido asi que 1 2 kilos menos vamos a decir de lo que dice el fabricante estoy comprobando el consumo de cada fase para el compresor porque tiene ese ruido como escuchan ahora cada vez que empieza a sonar ese ruido me cae la presión de la descarga y coincide tambien con el consumo no cae mucho pero me cae casi 1 amper ahi paro y aumenta el consumo es como si fuera que alguna de las ya no sabe lo que es pero es algo con la placa de válvulas de algunos de los cabezales ahi por ahi hay algo pasando si no el mismo cilindro del pistón pero bueno este compresor o el equipo vamos a decir la unidad entera es usado ahi regalado de otro otra planta de otro sector no lo puedo agarrar a ver 640i ok y ahi empieza el ruido de vuelta asi que la descarga me cae ahi con ese ruido y despues levanta cercano a 250 a la misma vez el condensador no es original se gana saber si es algo con el fabricante ahi que algo ahi medio raro con el condensador temperatura de hoy 77 fahrenheit 25 24 por ahi que coincide asi que al menos con la descarga me parece bien 230 ahi ahora cuando para ese ruido aumenta la descarga cercano a 250 pero si no esta mal estoy aca midiendo lo que seria la temperatura de la descarga del compresor asi que cargo ahora vamos a decir 72 con L asi que entre todo bien ahi el sobrecalentamiento estamos a 16 grados asi que no esta mal para este tipo de compresores ah si esta es aceptable mayormente lo deja algo alrededor de 13 ese si puedo pero no esta mal por ahi lo abro un poquito la valida de expansión nada mas aca con el freemec terminamos asi que no veo pero ninguna razón de porque no lo puedo dejar encendido hay cosas aca medio raros si eso si porque serian los ventiladores que estan puenteados pero lo que yo me acuerdo cuando estaba este equipo cuando estaba en el otro sector fallo el VFT el variador de frecuencia y lo tuvieron que puentear y bueno ahora sigue en marcha siempre es bueno para el compresor pero bueno consume no que siempre estan encendido ahi igual son trifasicos asi que no no hay mucho para la fabrica asi que ahi arranca con el el grito ahi y esto nada mas a ver las temperaturas asi que entrando con 23 saliendo 21 igual recien lo encendido asi que ese valor va a bajar pero por ahora esto es todo y yo tengo que salir ahora a buscar una fuga a otro lado asi que amigos que se cuidan y nos vemos ahi a la vuelta si